Hola amigos de YouTube y de Facebook No se pierdan los videos mañana martes Por especial Día de las Madres Tengo un regalazo Una máquina de aire Vamos a regalar mañana una máquina de aire Va a haber una pregunta muy especial Por eso tienen que observar bien el video Bueno, van a ser dos videos Voy a hacer una pregunta en el segundo video Y me tienen que responder correctamente Las primeras 10 gentes que contesten correctamente En globochasti.com ¿Se lleva la enclobadora? No, es una enclobadora de aire Las 10 primeras que contesten correctamente Entran a la rifa ¿Vale? Ya anunciaré cuando será la rifa Posiblemente hagamos la rifa en vivo El miércoles a las 8.30 de la noche Así que no se pueden perder Día de las Madres Especial con Globo Chasti Mañana, dos videos Una pregunta, un ganador Mucha suerte No se lo pierdan Estoy grabando, estoy grabando Vean Ya está aquí la cámara Ya están los globos Que estamos grabando Fíjense en el video Para que la pregunta que yo haga Va a ser un poquito capciosa Así que muy atentos Globo Chasti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!